que pasa cacho mierdas del youtube aquí volvemos vamos a seguir con la filtración que había del reglamento en principio por el warhammer community ya se ha mostrado lo que es el reglamento pero nosotros tenemos una filtración no sé si cuando se publique este vídeo estará o no pero tenemos una filtración que incluye todo las misiones la escenografía todas las cosas entonces vamos a seguir hablando vamos al lío de la parte de destacamento yo quería comentaros no os parece que todos los destacamentos tienen un coste en command point súper bajo quiero decir si tú juegas a 12 command point por ejemplo el destacamento patrol vale dos command pero eso quiere decir que por ejemplo yo me puedo llevar dos patrol en una lista vale una en el que vaya mi señor de la guerra y otro en el que no vaya el señor de la guerra y sólo me ha costado y juego 10 command tío y sólo me he gastado dos cuarteles generales y dos líneas digamos obligatorio y ya tengo cuatro slots opcionales en todos lados o sea que quiere decir que no está tan mal que al final parece que va a ser súper restrictivo pero yo no lo veo nada restrictivo y de hecho podrías llevar cada patrol siendo digamos de un capítulo diferente nada te lo impide bueno capítulo si en los marines no en los marines te perderías reglas pero en un caos por ejemplo por perdiendo dos command puede llevar dos facciones diferentes y lo mismo por un command más de hecho en lugar de un patrol tienes un vanguard o un no dijeron que iba a haber restricciones para hacer alianza o eso no está al final no la yo no yo he leído de momento las mismas yo creo que es el hecho de simplemente para hacer alianzas vas a necesitar más destacamentos y por tanto vas a perder command points ahí va a estar porque no vas a poder llevar al warlord en todos los únicos que van a tener un poquito de ventaja en cuanto al número de destacamentos van a ser los eldar oscuros porque si no me equivoco salió una filtración de que podías llevar tres patrol no sé si van a tener que ser uno de cábala uno de covens y otro de brujas eso no lo tengo claro pero prácticamente vas a empezar la partida con más command point de 12 para alguien en los pobrecitos eldar oscuro de a loco de hecho no es filtración creo que es la misma regla de la edición anterior que le sigue valiendo tenían una regla de la edición anterior en la que te podías meter tres patrol y tu beneficio eran que jugaba con cuatro command point extra cosas que hoy en día nadie jugaba con cuatro command point extra porque eran tres patrol era todo lo que podías llevar y ibas a un a jugar a cuatro y tres siete command point ahora mismo el beneficio sigue siendo el mismo juego tres patrol te regalan dos command los tres patrol te han costado seis pero como de esos tres patrol en uno va a ir tu señor de la guerra y ese va a ser gratis sólo te van a haber costado cuatro command que te lo va a regalar la regla esta y entonces puedes llevar tres patrol gratis con los eldar oscuros que bueno también hay que ver que ahora creo que lo de los transportes dedicados cambia no que tienes que llevar uno por cada unidad de infantería si no es cualquier slot no le puedes asignar transportes a los vehículos como se hacía antes ahora el transporte a infantería bueno porque tiene que puede tener bastante más sentido ya digo a mí de esto lo que más me llama la atención es que veo que son muy baratos los destacamentos que valen dos tres command point y que al final realmente pues muchísima gente de hecho es que yo me con más de un army me plantearía y digo a ver tampoco es tan loco jugar con un patrol y después un destacamento cualquiera de los de por ejemplo de los de apoyo pesado y podría llevar ocho apoyos pesados dos cuarteles generales y una línea y todo eso me ha costado tres command point sabe que no siempre hay ejércitos que sí y hay ejércitos que no porque por ejemplo a custode todo esto le ha venido perfecto porque un custode no se ha visto con 12 command en la vida claro o a necrones han sacado un destacamento nuevo que es exactamente igual que el super heavy auxiliar no hombre no es un super heavy tú te estás hablando tú estás hablando del del supreme commander nuevo que es el de primarca primarca demonio y supreme commander que que es un supreme commander a todo esto o será un fetal de los que le den a los necrones no tengo ni idea es que no he visto esa keyword en ninguno era como se llamaba antes el destacamento de tres a cinco cgs y la posibilidad de llevar un élite y un señor de la guerra no 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 es desaparecido ha desaparecido y no es el único de hecho ha desaparecido también el destacamento de voladores es verdad porque ahora los voladores te los metes en destacamentos el que sea vas a poder meterte varios patrol o algo por el estilo no que quizás es lo más barato y lo que menos unidades tienes que meter para meter voladores pero hace por ejemplo un counter directo a listas de voladores que no gustaron nada en workshop realmente a la gente con nueve voladores en mesa y cosas así realmente ahora mismo creo que no hay ninguna forma de que voy a mirarlo bien pero que no hay ninguna forma de meterte más de seis voladores no porque si te metes todos los destacamentos tienen un límite máximo de dos voladores y si juegas a tres destacamentos el máximo de voladores que puedes ver en mesa son seis y va a ser raro vamos el super heavy este te da la posibilidad de jugar de a la gente que le gustaba ahí con el primarca pues ya le da la posibilidad de jugar primarca y decir venga sin penalización en coma claro pues ahí está y después la las fortificaciones tampoco cuesta comand point meterte ese destacamento pues bueno ahí está está gracioso todo el mundo va a jugar ahora a 12 comand point si quiere llevando solamente un destacamento o llevando un destacamento más una fortificación o más un primarca de esto pero por lo demás digamos un destacamento vamos a lo importante si os parece mira esto es bastante relevante tío según estoy leyendo parece que todo lo que sea digamos poderes psíquicos estrategias para tener reliquias extra estrategias para tener rasgos extra incluso el rasgo del señor de la guerra todas esas cosas van ya escritas en la lista no se pueden cambiar de partida a partida según estoy entendiendo de lo que vale la única manera de poder cambiarlo de partida a partida es que elijas tenerlo aleatorio que elijas tirar el dado que cosa que no va a hacer nadie vamos a ver sus a los juicios sabes entonces eso por ejemplo para ejércitos que vayan muy pesados a poderes psíquicos una lista eldar o gente que se ponía muchos rasgos y muchas reliquias como los marines tienes que tener ya definido en la lista todo eso tío incluso los comand point que te vas a gastar en estratagemas para reliquias extra eso también tiene que ir en la lista pues chico yo no sé si después a la hora de llevarlo a los torneos será más variable abrirán un poco la cancha idea y darán pilla que la gente lo vaya cambiando pero yo creo que yo creo que no yo creo que al revés yo creo que todos los torneos que daban un poquito de cancha ya no la van a dar porque muchos ya preferían que llevaras las cosas escritas y a mí me parece que no es un mancambio me parece interesante porque los ejércitos que tenían muchas opciones vas a tener que definir tu estrategia antes de ir al torneo y los ejércitos que tenían pocas opciones se van a ver un poquito mejorados sabes aquellos que no tienen buenas reliquias aquellos que no tienen buenos rasgos del señor de la guerra o tienen muy pocos no van a poder decidir y se me ocurren ejércitos de marine o de guardia e incluso eldar que tienen muchas opciones que ya no va a ser lo mismo no vas a enfrentarte una cosa y vas a decir ah mira pues aquí voy a utilizar la reliquia de cada día claro vale lo siguiente que vendría sería el tema de las estratagemas han ampliado antes nada más que había tres estratagemas genéricas y ahora hay seis o siete estratagemas genéricas vamos a ir comentándolas la estratagema de redroll de toda la vida ya no te permite hacer redroll de cualquier dado ahora sólo te permite hacer redroll de ciertos dados y te pone de qué dados impactar herir daño armaduras salvación no armadura si salvaciones correr cargar el chequeo psíquico y de denegar ya está es decir la típica explosión de un vehículo no la puedes repetir la típica plegaria de un capellán no la puedes repetir hay un montón de cosas ya que no se van a poder repetir quiero decir que las cosas que antes pensábamos que iban a ser súper estables ya no lo son una cosa Julio de esta estratagema por ejemplo cuando tú haces un chequeo psíquico que lo que dice ahí repite los dos dados eso también ha cambiado en el caso de las tiradas que sean dos dados ahora repetirás lo que es la tirada entera no usa la palabra dado usa la palabra tirada la carga es una tirada entera esos dos dados son la tirada de carga eso ahí son dos dados después la siguiente estratagema sería la de interrumpir en la fase de combate ahora es mejor porque ya no tiene ni siquiera el rival que haber pegado con una unidad que ha cargado claro dice que haya combatido en este turno y ya está antes con algunos ejércitos como eslanes o inari que tenían la regla de pegar primero tú lo que conseguías era cargar con un par de unidades y a la vez haber dejado en combate a un par de unidades que tuviesen ya la regla de pegar primero entonces empezabas tu turno y en vez de elegir a las unidades que han cargado elegías a las unidades que no habían cargado pero tenían pegar primero y por tanto iban en la misma secuencia esas unidades antes podían pegar primero entonces cuando el rival te quería interrumpir después de que la primera unidad pegara tú le decías que no que no podía porque según la regla tenía que ser después de una unidad enemiga que hubiera cargado hubiera pegado ahora ahora eso ya no lo puedes hacer ahora una persona te pueden interrumpir y la otra estrategia que ya estaba presente antes pero que ha cambiado por dos comas supera automáticamente un chequeo de moral pero ha cambiado bastante porque ahora sólo se usa una vez por batalla de todas maneras la moral en sí sabemos que ahora va a ser menos letal pero que si la vas a usar cuando veas que una unidad te viene muy muy mal porque además vale dos comas o sea esta extraña no se va a usar casi nunca pero encima tú cuando la uses pues ya no está más en la partida vamos con las estrategias más nuevas si os parecen vale que están bastante interesantes hay una que tiene poco que comentar que es por un comand point haces fuego defensivo pero valiéndote valiéndote un comand haciéndolo a seis y tal yo creo que el fuego defensivo ha muerto básicamente salvo para los caos vamos a las que son más interesantes las siguientes que son interesantes tienen que ver con las pinzas no y destrabarse del cuerpo a cuerpo una te permite destrabarte siempre por dos comand ganas las reglas de atravesar miniaturas con una de tus unidades que estaba trabada pero esa unidad cuando se destrabe no puede hacer absolutamente nada ni lanzar poderes psíquicos ni disparar ni pegar ni nada y encima de todo tiras un dado por cada miniatura y con un 1 se muere la miniatura entera digamos que para contrarrestar un poco la dificultad de pinzar que ya hemos visto que por moral y por colocación de miniatura va a ser muy complicado y además la estrategia más está para contrarrestar un poco te dan una estrategia más que vale muy barata un solo comand point con la pieza de comand point que hay hoy en día y que la usas cuando el enemigo se vaya y el enemigo tiene un dado por cada miniatura tuya que esté trabada con él es decir que si yo te he trabado eso con 30 orcos por ejemplo o con algo gordo a lo mejor ni te pienso yo esto como veo fácil hacerlo va a ser en plantas cuando estés en porque a una pulgada va a ser muy difícil pero con lo de que estés en engagement range a 5 pulgadas hacia vertical ahí puedes poner una cantidad de miniaturas impresionante en tal caso es fácil que si llevas 3 unidades a lo mejor de 5 pues acabes los 15 ahí y el otro para esclavarse entre que está pinzado que se tiene que gastar los dos comand point país vas a tirar una cantidad de dados y vas a sufrir una cantidad de heridas que a lo mejor le compensa no despinzarse sabes si hablando del desesperate break out que hemos dicho antes se nos ha olvidado algo muy importante cuando tú te destrabas te puedes destrabar por encima de atravesando miniaturas enemigas y ya no sólo eso te dice que si no me equivoco que las miniaturas de esa unidad que se queden en contacto se mueren directamente o sea es que te separas seguro porque incluso puedes suicidar la unidad no importa si nadie se sale nadie se sale y se mueren y te dan la obligación a que tengas que destrabarla o puedes matarlo a todo y ya está no 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 si tú quieres suicidarte por 2 comand point 2 comand point te mata el tío ese tampoco es infantería no ese puedes puedes coger un vehículo y atravesar miniaturas con el vehículo si quieres hostia explosiones a toque ahí no lo digo pues el haun que me lo quito de en medio si explota pues me explota y que hacemos mortalidad exactamente te cargo con el haun lo destrabo por lo exploto hostia oye espérate una cosa tú te destrabas te destrabas hacia adelante pisándole la unidad y le puedes coger más unidades al otro para explotar claro perfectamente puedes coger otro muy diferente porque el haun moverá 12 me imagino venga compras el haun chavales después hay otra estrategia que por un comand lo que hace es básicamente duplicar el rango en el que desembarca de un vehículo en lugar de desembarcar a 3 desembarcas a 6 sólo la puedes usar si te destruyen el vehículo hombre yo te lo entiendo que es para ahora que tienes que hacer el desembarque only within para que no sea tan fácil coger un vehículo y matar todo lo que hay dentro con una pinza más o menos fácil eso es que cuando cierras el vehículo ya los tres pulgadas ya deja poco espacio que no va a escapar nadie si lo cierras el vehículo y si te gastas un comand aún así tienen que estar a 6 que vale que sí pero tiene que estar holy within toda unidad y además con un uno y un dos se mueren no es con un uno solo ahora se mueren con un uno y un dos los que han desembarcado un tercio de lo que vaya a desembarcar carajo tiene sus trabas pero a mí es una estrategia más que me gusta da opciones vale si seguimos para hablar que empiezan a hablar de reservas en la que lo que más importante es que ahora todo el mundo puede dejar en reserva todas las unidades que llegue la gastamos en cierta cantidad de command point más o menos usan el power rating eso que no es exactamente lo mismo que los puntos más o menos en la edición anterior a 2000 puntos yo solía quedarme entre 80 y 100 power rating digamos así que podríamos decir que en la edición anterior no sé cómo será en esta edición pero en la edición anterior aproximadamente 10 de power rating eran 200 puntos si jugamos a 2000 puntos tendremos tiempo we're rating aproximadamente y lo cual quiere decir que para dejar todo tu army en reserva cosa que no se puede pero para dejar todo tu army en reserva te costaría unos 10 command point eso es siguiendo hablando de las reservas te habla de cómo salen cuando dejas esas unidades en la reserva si no tienen una regla propia para desplegar en mitad de la mesa usar la regla esta que ya habíamos comentado creo en algún momento esto yo pienso que es bastante importante porque claro puedes dejar la unidad que quieras de tu ejército en reserva típicamente van a ser unidades de disparo van a ser le manruz devastadores o unidades de este estilo que no quieras que te las borren en turno 1 tú las dejas en reserva y te aseguras el alfa strike lo que pasa es que no las puedes desplegar en turno 1 las vas a desplegar a partir de turno 2 o 3 no te dejan 4 o 5 tampoco vale entonces en el turno 2 puedes usar tu borde o los bordes que son tierra de nadie y en el turno 3 puedes usar tu borde o cualquiera de los demás y sales por el borde relativamente pegadito completamente a 6 yo pienso que esto va a dar bastante juego para evitar alfa más de 9 de los enemigos y si no puedes salir en cuerpo cuerpo probablemente despediremos las misiones pero probablemente la melee y lo gordo de esta de este juego va a estar en el centro de la mesa nadie se va a acercar a los bordes más teniendo en cuenta que es que puede salir en reserva desde los bordes no digamos realmente usar la regla esta de dejar en reserva algo va a ser para unidades de disparo para que no te hagan el alfa strike y te la quiten y tengas la oportunidad tú de pegar eso es lo que me da la sensación a mí depende del ejército es que sí sí o sea tú puedes dejar a lo mejor unos berserker unos ogretes o una unidad de orcos de cuerpo a cuerpo en reserva entera y sacarla en turno 3 por el borde del enemigo eso sí puede llegar a ser interesante y te deja a lo mejor yo que sé 300 puntos una unidad ultra potente y la sacas en mitad del ejército enemigo en su borde puede ser que a lo mejor ganes su zona porque la mesa es más pequeña tú sales a 6 pulgadas y si te puedes ganar algún tipo de beneficio del asalto serían 6 pulgadas más un asalto a lo mejor de 7 8 estás haciendo una zona de exclusión de 12 pulgadas desde el borde del enemigo o para ejércitos que sean de combate que sabes que van a venir hacia ti y dices vale estas tres unidades te las pongo en dr y te las voy a sacar en turno 3 tú verás si gastas parte de tu ejército quedándote atrás o me regalas tu borde efectivamente y a lo mejor son unidades súper baratas que de hecho como va por digamos lo que te cuesta dejarlo en reserva es el coste en puntos si has dejado tres unidades de mierda lo mismo por un command point has dejado las tres unidades en despliegue rápido sabes te salió súper barato o deja tanque en dr y después lo saca por detrás y empieza a disparar la verdad que yo pienso que esto abre muchísima profundidad porque además yo por lo menos no he leído nada de que si te quedas sin miniaturas en mesa mueres eso yo no yo no lo he visto en ningún lado entonces si te asolan o lo que sea no pasa nada vas a seguir sacando lo que tengas en dr los aviones ya sabemos que pueden salir y entrar de la mesa salen donde quieras en la mesa siempre que estén a nueve del enemigo o sea que básicamente es imposible que no entre un avión y a mí lo que me llama la atención es que usan la palabra can quiero decir cuando tú sacas el avión puedes volver al siguiente turno pero si no quieres no vuelves puedes volver al siguiente eso es sí sí porque a lo mejor lo vuelves al siguiente y y cuáles son los requerimientos para para salirte del mapa y luego volver a entrar es decir tienes que salir en la fase de movimiento claro aquí puede entrar en acción la estrategia más famosa que tienen todos los eldar que se llama fuego y humo fire and faith que te permite después de disparar moverte siete pulgadas si tiene suficiente movimiento como para que su base o cualquier parte toque un borde del campo de batalla lo puedes meter en reserva realmente eso tiene cierta ventaja porque puedes hacer tu fase de movimiento por tanto moverte por encima de una unidad y por lo tanto soltarle las granadas tocar un borde irte a la reserva o incluso hacer lo que dice edu se puede hacer que tú puedes mover por encima de la unidad usar de las granadas en la fase de disparo disparar y después de disparar gastarte la estratagema para el movimiento después de disparo habrá que mirar la estratagema pero si la estratagema te dice como si fuera la fase de movimiento ya estuvimos hablando el otro día todo lo que ocurre como si fuera la fase de movimiento aplica todas las reglas del movimiento incluida esta así que lo que lo que has dicho edu yo creo que sí se puede hacer claro es que en octava había un modo de juego que era más bien narrativo que era de batallas aéreas y tenía estas reglas podías irte del campo y luego volver entonces yo ya lo llegué a utilizar en octava eso de disparar me voy y al siguiente turno vuelvo y te he disparado los dos las que se han hecho en octava eso de disparar me voy y al siguiente turno vuelvo y te he disparado i y y y y y y